Margarito, vamos allá afuera. La noche está oscura y así podemos platicar a gusto. ¿Cómo vamos a platicar en lo oscuro? ¿Qué no ve? ¿Qué no vemos lo que decimos? Pero qué tal si se lo pidiera a la señorita Chayo, ¿eh? Entonces iba a estar derratando, ¿no? Ah, pero no hay comparación. A la niña Chayo yo la cargué de chiquita. Yo le daba su atolito de cebada y yo le preparaba su papita muy bien molidita, ¿verdad? Que comenzaba a ronronear, pues yo la agarraba en mis brazos y la mecía. ¿Y ahora? Pues no. Pues ahora tiene cosas que antes no tenía. ¿Y qué cosas tiene ella que yo no tenga? No sé hasta eso. Usted también tiene. ¿Pero qué diferencia? Pero no se ha dado cuenta que un tipo rascuache como usted, que mi apellido tiene, no puede interesarle a la señorita Chayo, que es muy popó. En cambio yo. No se me resbale y guarde su distancia. Ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. ¿Pero quién va a quererlo y a chiquiarlo más que yo? Ahorita sí, por aquello de la ilusión, de la novedad. ¿Pero qué tal si se canse de mí y me deja abandonado y lleno de hijos? Yo nunca lo abandonaré, chatito. Eso dicen todas. Pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, ¿verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a cuesta la cruz de su dolor. No, Cholita. A mí la mujer, la changuita, que sea de mi mismo temperamento, que me sepa comprender, y además ya váyase a acostar y no ande pensando en esas cosas hicalípticas. Gracias. 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 Gracias.